Su principal interés y su principal objetivo para alcanzar la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada, Mario, ¿cuál es? Bueno, yo creo que es bueno hablar solamente, no solamente sobre lo que sí me motiva, es bueno hablar sobre lo que no me motiva. Porque hace algunas semanas yo ni siquiera estaba pensando al respecto de esto. Unos colegas de otros presidentes de cámaras del mismo COSEP me invitaron a que lo considerara después de un par de semanas de estarlo meditando en esta etapa de mi vida en la que yo ya no estoy de manera administrativa al frente de la empresa, sino que al nivel de una junta directiva. Pues entonces, y dado que estoy recién elegido presidente de Anifoda, yo pensé, chocho, aquí yo quisiera terminar este reto que me acaban de dar los miembros de mi cámara. Sin embargo, también yo me doy cuenta que en la empresa privada el rol de los empresarios está un poco más rezagado. O sea, en los viejos tiempos, llamémosle, había más empresarios involucrados. No solamente en las diferentes asociaciones gremios de Nicaragua, sino que también en COSEP. Y la condición mía de ser un empresario independiente, que no me debo a nadie, que no tengo compromiso con nadie, un tema de imparcialidad, me hizo considerarlo. Y al final del día, no es que estoy interesado en el puesto, no es que voy a vivir de esto, no es de que me llama la atención ni el prestigio, ni el reconocimiento. Me llama la atención servir a la empresa privada, servir a las cámaras que forman parte de COSEP. Y si nosotros logramos tener ese fin en mente que vamos a tratar de trabajar por el empoderamiento de las cámaras y vamos a tener una mentalidad de servicio, pues estoy seguro que vamos a lograr mucho trabajando unidos. Don Mario, nos encontramos todavía con una crisis política vigente. En el rol de la crisis actual de la pandemia, estamos haciendo lo que podemos. Hay un esfuerzo bastante grande, no solamente de COSEP, a través de campañas mediáticas en las que estamos tratando de difundir la prevención y lo importante que es el cuidar de, no solamente de las personas per se, sino también de las empresas y los colaboradores. Entonces, para nosotros ha sido un balance delicadísimo. Tratar de mantener las empresas trabajando, tratar de cuidar a la gente que forma parte de las empresas y cuidar de que el público en general también tome los debidos cuidados. Entonces, en nuestras campañas hay de todo, no solamente, por ejemplo, en mi cámara, en Amipoda, nosotros, desde que la pandemia comenzó, recogimos un fondo. Todos los agremiados pusimos una suma de dinero para hacer un fondo. ¿Qué hicimos con el fondo? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Campo Limpio. Ese programa trata de retirar todos los envases vacíos del campo y los mandamos al reciclaje. Entonces, de ese reciclaje estamos sacando lavamanos y hemos estado colocando lavamanos en una gran parte de los servicios de Nicaragua, especialmente en zonas rurales. Ahorita estamos rumbo a colocar 100 lavamanos para tratar de dar un paso firme en la lucha contra la pandemia. Don Mario, 13 años después, ¿por qué el COSEP cree o considera necesario un cambio? ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué se está promoviendo este cambio? Si nos puede comentar un poco eso desde su perspectiva como miembro, por supuesto, del COSEP. Desde el punto de vista más sano, todas las organizaciones necesitan renovación. Todas las organizaciones necesitan revisar su quehacer. Los estatutos del COSEP en cuanto a sus objetivos son objetivos sanos, son objetivos nobles. Es una entidad sin fines de lucro, sin orientación política, de duración indefinida, que busca cómo defender y fomentar el sistema de libre empresa como un instrumento eficaz para el desarrollo económico y social de la nación. Y entonces las acciones que tenemos que hacer para tratar de promulgar la libre empresa son acciones que se tienen que actualizar a los diferentes tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de una doble crisis. Hay gente que cree que es una triple crisis. Porque Nicaragua depende tanto de sus exportaciones que la crisis del mundo desarrollado nos afecta. La crisis interna desde abril de 2018 nos afecta y la crisis que nos ha dado la pandemia nos afecta. Entonces, la empresa privada está tratando de sobrevivir. Para nosotros ya el tema del crecimiento en este momento ya es secundario. El tema de sobrevivir es bien grande porque necesitamos proteger la viabilidad de las empresas que están en marcha ahorita para también proteger el empleo de las personas y los colaboradores que forman parte de nuestra empresa. Es bien importante que nosotros tengamos el fin en mente de que el COSEP y sus agremiados y la empresa privada que forma parte del gremio y la que no porta parte del gremio somos el motor de la economía del país. Lo que nosotros producimos, los bienes que nosotros producimos, pero importante aún a los colaboradores que nosotros ayudamos a que se mantengan y a ellos su familia. Y el aporte de los impuestos que hacemos al sector público mantiene la economía caminando. Y para eso una renovación de COSEP en el cual busquemos cómo analizar lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, estudiando muy bien ese dicho que dice lo que te trajo hasta aquí no necesariamente te va a llevar para allá. Entonces, nosotros estamos escuchando que las cámaras están demandando un mayor empoderamiento, una autonomía para que cada cámara pueda pelear por sus intereses, tener un diálogo en el que los intereses de cada cámara se eleven al nivel que corresponde. Y entonces eso nos hace plantear este cambio para que nosotros podamos revisar nuestra estructura interna y adaptarla de manera que podamos seguir siendo ejecutivos en muchos objetivos. Don Mario, desde su opinión más crítica, ¿qué no ha hecho bien el COSEP en los últimos años? El COSEP trató de trabajar y de propiciar un clima de negocios, pero se descuidó la institucionalidad. Y dentro de nuestros estatutos también está velar por eso. El siguiente objetivo de la asociación es promover y defender la democracia, la libertad, la justicia. Y también tiene que ver como no solamente ser un vocero del sector empresarial para ver todos los intereses que sean declarados de interés general para los socios. El clima de negocios no solo implica que bajo el modelo anterior crecieran más empleos, también el clima de negocios no solo implica que tenga el servicio de la nación. Y en esta institucionalidad se perdió o se ha perdido la facilidad de poder tramitar, la facilidad de poder normar cosas que son pertinentes no solo a los empresarios, sino que a todos los ciudadanos. Por ejemplo, nosotros hemos tratado de liberar una batalla con la tarifa de energía eléctrica, ¿verdad? Y desde hace meses estamos tratando de pedir que se ajuste la tarifa. Y hay elementos de juicio que implican de que el escenario está claro como para hacer viable una disminución de la tarifa eléctrica en un 15, un 20 por ciento. Y sin embargo, se redujo en el 3. Y nosotros no tenemos con quién negociar o tratar de persuadir de que los números valgan para que nos disminuyan la tarifa. Esa institucionalidad en la que los entes reguladores realmente sean totalmente imparciales, la hemos perdido y es necesario recuperarla. Y el sector privado necesita tener instituciones que ayuden a ese clima de negocios para que haya más inversión. En este momento la inversión extranjera está bien detenida. Y se necesita recuperar ese buen ambiente, esas reglas claras de entenderse para que nosotros podamos recuperar inversión de nuevo. Don Mario, las redes hablan y como parte de muchos comentarios hemos podido leer que hay bastante apoyo de personas vinculadas al gremio productivo que le están apoyando. También las redes hablan en cuanto a las críticas que hay, ¿no? Se han suscitado las críticas para el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y una de las críticas que más persevera es el hecho del supuesto matrimonio entre el COSEP y el gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto? Yo, tal vez aquí es importante resaltar qué es lo que yo propongo. De por sí, desde que yo decido postularme con la intención de servir agregando valor a las necesidades de nuestros asociados y el hecho de que soy mi propia persona, que no me debo a nadie, que no tengo ningún vínculo con ningún sector económico, privado o público del país, que no tengo ningún compromiso con ningún sector específico, pues eso me da la facultad como para decir que estamos tratando de proyectar una opción, una alternativa en COSEP que pretende tratar de establecer una forma de trabajar en la que las cosas completamente claras y completamente imparciales se puedan abordar las necesidades de todo y buscar soluciones para los problemas que enfrenta la empresa privada y buscar cómo trabajar en expandir nuestras posibilidades, expandir el hecho de que necesitamos favorecer los pequeños emprendimientos, los medianos emprendimientos y los grandes emprendimientos. La empresa privada no solamente es una libre iniciativa, también es una libre competencia. Debemos de velar porque todos los esquemas económicos importantes sean de competencia abierta. Aquí en Nicaragua si hubiera una sola empresa de telecomunicaciones, pues sería difícil que se puedan conseguir buenas tarifas. La empresa privada promueve eso. En el pasado pues no ha sido fácil hacer de que se dé esa libre competencia y nosotros quisiéramos que la creación de más empresas, la creación de más empleos favorezca ese tipo de acción para que no se nos malinterprete que nosotros estamos como COSEP haciendo amarres en los que se está cuestionando nuestro actuar. La manera más transparente de que nos vean haciendo las cosas correctas es tratando de ver hacia adelante nuevas maneras de gestionarnos. Y la nueva manera de gestionarnos es tratar de empoderar a todas las cámaras para que no haya una centralización de las gestiones con el sector público y eso da una medida mayor de transparencia. ¿Hay más candidatos para la presidencia? Hablaban de Mario Amador, hablaban de Carmen Heidi Brandt, hablaban también creo que de Zamora. ¿Se habla de más o habrá nada más su candidatura y la de Aguerri en caso de que se postule nuevamente? Yo creo que lo más sano es de que se lancen más candidatos para que los electores, que es el Consejo Directivo de COSEP, tenga la facultad de sopesar los diferentes candidatos, sopesar las diferentes opciones y que el Consejo Directivo sea dueño del futuro de COSEP ejerciendo esa elección interna. Yo me sentiría mucho mejor si aquí me toca competir con otras opciones para que realmente se escoja la opción más viable para COSEP. En COSEP hay 26 organizaciones, 22 de las cuales son cámaras activas con voz y voto. Aquí hay sectores diversos, desde la producción agropecuaria hasta el comercio, la industria, las comunicaciones, las minas, hay turismo, hay exportación. O sea, COSEP en sí, con todas sus cámaras, es como una mini expresión del Producto Interno Bruto. La empresa privada es la que produce el caudal económico que mantiene un país caminando. Entonces, esto es tan importante que no es de una sola candidatura, es de varias, para que podamos escoger. ¿De 22 cámaras activas le han expresado su apoyo? ¿Qué cantidad de cámaras tiene algún tipo de dato al respecto? Un grupo de cámaras con las que estuvimos platicando sobre esta opción. ¿Cuántas fueron, don Mario? ¿Perdón? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas cámaras? Pues, digamos que una media docena de cámaras comenzamos a platicar sobre tratar de presentar una alternativa diferente, y ahora estamos entrando en contacto con el resto de los presidentes de las otras cámaras, haciendo campaña para que podamos proponer nuestra nueva agenda y que ellos demuestren si esta nueva opción, esta nueva alternativa de cambio es atractiva para ellos. Salgo del tema de la elección del COCEP, solamente una pregunta, su valoración acerca de las circunstancias económicas que tenemos actualmente instauradas en el país. Si tenemos salida, no tenemos salida. ¿Cuál es su opinión al respecto? Las crisis generan oportunidades. Nicaragua lleva dos años de crisis, y aquí estamos. Eso quiere decir que el ser humano, hay un dicho que dice, los caminos imposibles son aquellos que no se empiezan. O sea, si nosotros queremos lograr lo que parece imposible, empecemos a hacerlo. Y es muy posible que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Es cierto, ahorita estamos en un tema de sobrevivir, pero también debemos de evolucionar. Las empresas que más han sufrido por la crisis, turismo por ejemplo, están tratando de reinventarse, estaban obteniendo una pequeña recuperación y de pronto nos vino la pandemia. Y todo empresario que se encuentra en una dificultad tan grande como esa, tiene varias alternativas. Pero la última a considerar es quedarse quieto. Hay que mantenerse en movimiento. La agricultura, por ejemplo, ha sido uno de los grandes sobrevivientes de esto. Entonces debemos de velar por cuidar la agricultura. Y ahí es donde a veces perdemos el enfoque, porque si la agricultura, nuestras raíces se vuelven importantes porque se nos cayó el turismo, entonces a cuidar la agricultura. Y ese es el tema de que necesitamos un poquito más de mentalidad global, una mentalidad que nos permita ver que nuestra sobrevivencia, si está ahí, entonces hay que meterle todos los cañones a eso. Y sin embargo nos metieron una reforma fiscal que le pegó un rudo golpe a la agricultura. Entonces hay que realmente ver a dónde es que nosotros debemos de aplicar nuestros esfuerzos para obtener el mayor beneficio posible. Y COSEP se encarga de enviar un mensaje para que se tome en cuenta no solamente dónde están los problemas, sino que también dónde están las soluciones.